Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal Desgraciado El día de hoy chalotes vamos con otro capítulo del cofre troll Y en esta ocasión chalotes es especial de año nuevo Ya que tenemos el cofre estrella dorada Está a punto ya de terminar la era abisal Así que hay que darle cañita a todo esto chalotes Hay que tratar de darle agilidad Ya saben de aquí sale un monstruo gratis Ya sea de la categoría silvestre o de la categoría galáctica El que me salga chalotes con ese vamos a jugar en el pvp Vamos a hacer algunas batallas Si ya lo tengo pues es mucho mejor Porque ya no tengo que glosionar Y todo ese tipo de cositas Pero bueno chalotes antes de comenzar Y si les gusta todo el contenido que estamos trayendo al canal Hay que dejar su comentario Aquí tenemos al choy bailando Hay que suscribirse al canal Activar la campanita Si el video está en menos de 70 likes Hay que picarle para que youtube nos siga recomendando chavalotes Y vamos a empezar Vamos a empezar por aquí primero Cofre de madera Y de hecho vamos a vernos un anuncio Así que denme un momentito chavalotes Y volvemos Y aquí lo tenemos chavalotes Cofre amanecer Era bisal que la verdad no salió nada espectacular Pero bueno ahora si vamos con el cofre estrella dorada A ver que es lo que sale por aquí Y a ver si de casualidad llegamos a tener suerte Así que chavalotes hagan sus apuestas A ver que es lo que sale por aquí Vamos a darle y por favor social point a piada Tenme que sea algo bueno Terry Wave Ok es un perforador Está bien O sea no puedo decir que sea la gran maravilla Pero Terry Wave es un monstruo Que está Está bien O sea le podemos dar un ok chavalotes Y el día de hoy De hecho incluso creo que lo tengo subido de rango Así que vamos a jugar con él En el pvp Vamos a buscarlo Vamos a primero obviamente Tratar de hacer esto Para que me den más células Ahí está Terry Wave No sé si me dé para poderlo subir A ver Terry Wave Terry Wave A ver a ver Terry Wave Terry Wave Terry Wave Terry Wave No No lo tenemos para poderse subir Ok Este a nivel 115 Perfecto Este a nivel 120 No Este lo podemos subir a nivel 115 también Ah no nivel 120 Pero no 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 vamos a rentar una cápsula Para poderlo subir Así que nada chavalotes Vamos a ir dándole cañita A lo del reto A lo del cofre troll Vamos a cambiar a Cherub Cupid Por el Terry Bomb A ver no Terry Wave A ver míticos Míticos silvestres Y le ponemos de eléctrico Aquí está Yo lo tengo a nivel 120 Le tengo puestas runas De nivel 8 Así que va a pegar fuerte Tenemos aquí el grupal Chavalotes de electrificado Tenemos también Reducción total del daño Tenemos aquí Electrificado De manera individual Con eliminación De efectos positivos Y tenemos Eliminación de efectos positivos A un enemigo Con impacto Así que chavalotes Pues vamos a darle Vamos a darle Al Terry Wave En este momento Como rasgo Tenemos perforar Que esto está bastante bien Y tenemos inmunidad A la ceguera Ojalá Bueno esto lo podemos tener Con la bestia O sea Ni siquiera hay que subirlo De rango Obviamente hay que ponerle Algunas reliquias Que te van a aportar bastante Como la máscara De Hazastur A ver Donde está mi máscara De Hazastur Ah Está en Cherub Cupid Este está en Que necro Ah No puede ser Pues no Va a ser que no le vamos a poner Reliquia a chavalotes De este lado La trampa De hecho Trampa si que tengo A ver A ver A ver A ver Trampas 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 Pues esta misma Y listo Pues ahora si chavalotes Vamos a darle Vamos a darle Al cofre troll Chavalotes A ver si Terry Wave Puede dar el ancho Para poder matar A todos los enemigos Ok Bueno yo creo que aquí Podemos ir bien Aunque No sé No sé Porque este va a eliminar Ah es que este va a eliminar Los efectos de estado negativos O sea le va a quitar El El impacto Ah Roguemos Porque no le quita el impacto Porque si no Hemos Hemos Valido 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 Todo Pues si Hemos valido chavalotes Ahí tenemos al nuevo Voltaic A Voltaic De readymate Y la verdad Está bastante bien Pero el único detalle Es que Es que me va a matar Ese es el único detalle Que yo tengo Con este mongolito No No me mató Así que perfecto Muy bien Yo no sé Por qué no le dejan Los cuatro ataques De turno extra En verdad Yo no sé Por qué no les dejan O sea Si le hubiera dejado Los ataques De turnos extra Todos los ataques Hubiera ganado Pero por hacer Experimentos Raros Van a perder O sea van a perder En verdad chavalotes No quieran hacer Experimentos No le quieran mover A alguien Que tiene Ya su rol fijo O sea No 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 Eso no se hace Ahí matamos a Uriel De Divine Y ahorita A ver qué podemos hacer Por acá Ah 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 Yo creo que vamos a Aumentar la vida máxima Y hacemos esto Del daño espejo Para podérselo Regresar A el maldito Del Voltaic Vamos a hacer También de este lado Yo creo que Eliminación de efectos Negativos Y con esto Le devolvemos El daño Va a ser una pena Porque se lo estamos Devolviendo al Kim Atom Pero bueno Tampoco pasa nada Tampoco pasa nada Ok perfecto Ahí lo tenemos Ahora vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Otra vez Eliminación aquí Y vamos a ver Si Terry Wave Ya me puede dar Lo suficiente Para poder matar A Uriel De Divine A ver Terry Wave Perfecto Grupal de Electrificado Yo creo que es lo mejor Y vamos a ver Que es lo que podemos Hacer de este lado Metemos triple daño En Terry Wave Me parece un buen Monstruo Terry Wave Es un buen Monstruo Vamos a hacer esto De la vida Máxima Es que si Aquí por ejemplo Si el Voltaic De Ridime Me tuviera los ataques Bien Me ganaría O sea Pero como este Mongolo Es de los que quieren Experimentar cosas Eh O sea No No Eso no se hace O sea No le puedes hacer eso A un Voltaic En verdad No le puedes hacer eso A un Voltaic Lo matamos Reducción del daño Me da igual Porque no se lo vamos a meter De este lado Me ganoqueo No está mal Pero es inmune al control Eh Podemos recargar O sea Aquí el único detalle Fue que si hubieras tenido El triple daño Hubieras ganado O sea Así está la cosa 500 mil de daño Muy bien Hacemos otra vez Esto aquí Y de este lado Ponemos tormenta de arena Para irle torturando Poquito a poquito Ir quitando vida Pero no te pongas Regeneración Por favor Lo único que les falta A mi Darmen santa Es eliminación De efectos De tonnegas De positivos Pero creo que lo tengo Con Wave Así que debería de hacerlo Debería de hacerlo Antes de que se siga curando Aumentamos vida máxima Que esto la verdad Es que da un poquito igual Hacemos triple daño Curamos Por hacer algo Simplemente Eliminamos Efectos de estado Positivos Y matamos Al Kim Atom Ahí lo tenemos Chalotes La verdad es que está Bastante Bastante bien Está bastante bien A ver Un cofrecito De nivel 1 Bueno No está mal Vamos a reclamar El cofre De multijugador De nivel 5 Vamos a meternos Aquí en la segunda Batalla Con el Terry Wave Que esta la verdad Duró bastante Por el tanque Pero vamos a ver Si esta dura Igualmente Yo creo que aquí Vamos a poder ganar Más sencillo Ponemos triple daño En Terry Wave Ok Ponemos potenciado De daño En Terry Wave El Kim Atom Se va a terminar Muriendo Creo yo Pero vamos a matar Ahí está De un golpe Casi O sea Nada más Sobrevivió El Volcanix Por la Póxima Duriel Pero aún así Podemos matarlo Ah Pero tú tienes La Mega Provocación No Tienes Provocación Ah Con que si Tienes Provocación Ok A ver A ver A ver De este lado Vamos a hacer Curación Nos regeneramos Un poco de energía Tenemos aquí Por ejemplo Pues para poder Matar a Volcanix Matamos a Volcanix Hacemos triple daño En Terry Wave De este lado Por ejemplo Podemos hacer Aumentar la vida Máxima Simplemente por hacer algo Eliminamos Efectos de estado Negativos Y con esto Yo creo que hemos ganado Hemos ganado Chalotes No puede ser Increíblemente El Terry Wave Me está dando partidas El Terry Wave Está dando la cara Por el equipo Y ahí lo tenemos Chalotes Pues nos llevamos Una victoria más En el cofre troll Es que este tipo de videos Hay veces que me enojan mucho Porque no puedo ganar Ni un combate Pero ahorita Chalotes En verdad Me está Me está yendo bien Me está yendo bien Vamos a hacer esto Vamos a desbloquear Y ya por último Ya por último Para poder terminar Vamos a ver Cómo van en el evento De caza recompensas A ver Es en serio Que nadie ha movido Estoy en liga 5 Todavía Chalotes Y quiero ver Cómo se puede hacer esto Para Bueno Para que sea más sencillo Para mí A ver De este lado Hacemos esto No me quiero gastar Toda la energía Que tengo en este momento Pero Tampoco nadie más Le está pegando A lo del fugitivo O sea Nadie está buscándolo Ay A ver Hacemos esto aquí Ok Hacemos esto acá Esto por acá Ok Vamos reduciendo espacios El fugitivo debería Digo Perdón La recompensa Para que se eliminen Las flechitas Debería de estar Por aquí abajito O aquí de este lado No Ahí está Se eliminan las flechitas Es la segunda vez Recuerden que a la quinta vez De que se eliminan las flechas Es cuando ya puedes encontrar Tú al fugitivo Así que Todavía tenemos que esperarnos Un poquito más Así que yo voy a aguantarme Liga 5 En el primer día Todavía falta bastante Para que termine el día Así que con ello Pues yo le calculo Llegar mínimo A liga 6 Y el día de mañana Estar ya En liga 8 A más tardar Y estar recuperando Las gemas que hemos gastado Pero bueno Chalotes Yo me despido Espero que les haya gustado Este cofre troll Del día de hoy Con Terry Wave Que la verdad Chalotes Si ustedes lo tienen Yo se los recomiendo Y le doy Un like Que es la primera vez Que pruebo a Terry Wave Y me agrada Pero bueno Chalotes Nos vemos Hasta el próximo videito Bye Chalotes 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 ¡Gracias!